Albert Castillón, Carlos Cuesta, María Claver, María Claver, ¿por qué dijiste que sí a la lectura del manifiesto? Pues yo lo he explicado ya, aquí hay cuestiones que nos sobrepasan, ¿no? Y yo cuando sucedió el 23F, era muy pequeñita y no tuve ocasión de vivirlo en activo, ¿no? Profesionalmente en activo. Bueno, esto, yo llevo diciéndolo mucho tiempo, lo he dicho muchas veces en esta mesa, ¿no? Para mí es un golpe de Estado, bueno, así lo ha dicho el juez instructor, que les ha imputado un delito de rebelión, lo ha dicho la Fiscalía del Supremo. Para mí esto es un golpe de Estado, claro, yo si considero que lo que se ha producido en Cataluña es muy grave, porque se está poniendo en riesgo el Estado de Derecho, se está poniendo en riesgo nuestra democracia, nuestro orden constitucional, pues yo quiero pensar que cuando eso ocurría, yo formaba parte de todos aquellos que decían, no estamos de acuerdo. Por eso lo hice. Pero, por ejemplo, el manifiesto es muy controvertido, María, porque hay afirmaciones, en defensa de la Constitución, que mucha gente puede asumir, pero hay afirmaciones que no son reales. ¿Se las recibió con lazos amarillos en la Moncloa? El presidente de la Generalitat llevaba un importante lazos amarillo. ¿Para empezar quiero diferenciar? A mí me parecen muy importantes los consensos y la generosidad. Ayer ese manifiesto lo suscriben las formaciones políticas que convocan esa concentración. No lo escribís los periodistas. No lo escribimos los periodistas. Y yo lo que hago es, a mi juicio, un acto de generosidad. Bueno, yo concibo así la democracia, que a lo mejor, pues no estando de acuerdo con algún punto, o sí, con todos, eso no lo voy a decir porque no me corresponde a mí ser protagonista. Pero lo puedes decir. No, no. Yo estoy de acuerdo. Ahora te voy contestando. Contigo el maricisto. Si tú lo redactas hubiera sido diferente. No. Seguramente no. Pero, pero... ¿Hubieras dicho que este gobierno ha aceptado los 21 puntos de Torra? Sí, sí. No lo has aceptado. Sí, sí. Pero quiero determinar. Entonces, yo lo que hago es prestar mi voz, mi voz, que es lo que tengo, pues para que la gente se manifieste, ya exista libertad de expresión. Entonces, hay gente que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, con lo que está haciendo el gobierno. Sobre los 21 puntos de Torra. Vamos a ver. Hay un precedente que es Mariano Rajoy, cuando Puigdemont, porque Mariano Rajoy se sienta a negociar con Puigdemont, Puigdemont le pone un documento con casi 50 puntos, entre los que también estaba el deseo, como es sabido, de la autodeterminación, ¿no?, y de un referéndum de autodeterminación. Y Mariano Rajoy, en ese momento, dijo, mire usted, este punto yo no lo voy a aceptar, no puedo negociar porque no tengo competencias como presidente del gobierno para negociar esto con usted, y me levanto de la mesa, y me levanto de la mesa, y hizo público inmediatamente ese documento, y dijo, este es el documento que me ha pasado el señor Puigdemont, y supimos ese documento, y supimos que su postura era que en ningún caso se iba a negociar eso. Ahora ha sido algo diferente. Ahora hemos conocido ese documento. El Partido Socialista ha dicho desde el primer momento que nunca aceptará... No, 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 si no digo, no, no, pero no, no, si no, es que cuando te ponen ese documento con la autodeterminación encima de la mesa, ya no hay más negociación. Y lo que hemos sabido es que, a posteriori de haber puesto el independentismo, ese documento encima de la mesa, se han seguido negociando cosas, que es cuando ya llega la gente y dice basta ya. Es decir, se han intentado negociar unos presupuestos generales del Estado cuando ya estaba ese documento encima de la mesa. Y ese documento, además, lo conocemos por el señor Torra, porque lo hace público, no por el señor presidente del gobierno, que se lo llevó, no sabemos muy bien lo que hizo, se lo llevó a casa o no sé muy bien lo que hizo, ¿no? Pero María, ¿tú entiendes los que consideramos que no se puede decir? Fíjate, desde el primer momento nosotros dijimos, error político, tema relator. Pero, ¿no han aceptado los 21 puntos de postura? No, si no es que lo han aceptado. Es que cuando tú, alguien, te pide, como en esos 21 puntos es el derecho a la convocatoria de un referéndum que es inconstitucional, que no lo puedes celebrar, el presidente del gobierno, que representa a todos los españoles, no a los señores que han votado al Partido Socialista, sino también a los que han votado a Ciudadanos, a los que han votado al Partido Popular, a los que han votado todas las formaciones políticas que ayer se manifestaron, tiene la obligación institucional, que eso es importante, la obligación institucional de decir, yo, con estas condiciones encima de la mesa, no puedo negociar. Y entonces me levanto. ¿Y no sigo intentando negociar los presupuestos generales del Estado? O ya veremos ahora qué van a intentar negociar. Carlos, Juguet, diario El País. No, es que estoy un poco sorprendido, porque María, el castellano es flexible hasta un cierto punto. O sea, el castellano, en castellano, Pedro Sánchez, yo te lo escuché ayer leerlo, Pedro Sánchez cedió al aceptar las 21 condiciones de Torra, es aceptar las 21 condiciones de Torra. En castellano, con un papel que lo conocemos, es aceptar las 21 condiciones de Torra, incluyen el derecho a la autodeterminación, incluyen un referéndum. Claro. De verdad, o sea, creo que nos podemos poner de acuerdo todos los... Al aceptar... Termino muy rápido. Creo que nos podemos poner de acuerdo todos en esta mesa en que no hay un referéndum de autodeterminación. O también eso está en cuestión. Bueno, es que entonces estaríamos hablando de un escenario... Yo digo, para dilucidar la realidad del debate político, necesito por lo menos que nos pongamos de acuerdo en qué es verdad y qué es mentira. Yo creo que si no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera en esta mesa, ni siquiera en el debate normal en España, en qué es verdad y qué es mentira, y podemos aceptar que es mentira la frase Pedro Sánchez cedió al aceptar las 21 condiciones de Torra, porque es que es castellano, María, no es discutible. Estableces tus límites, Carlos. No, 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 a mí me... Tú, como... 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 Sí, no, no. A ti te interesa mucho la opinión, a mí mucho menos. Me interesan los datos.